¡Que me falta el cámara! Por un pelo, ¿eh? Aquí estarán todos los grandes de la moto. Adiós, Rodrigo. Adiós, Alonso. En la GPE, por aquí están siendo a unos 120 km por hora. Aquí reducen pues igual a 80, 70. Esta es la chica en una de las curvas más divertidas del circuito motorlán. A tan solo 24 horas de la gran carrera de MotoGP en Alcañiz. Vivimos la pasión por las dos ruedas en Aragón. Todo el mundo prefiere cogerse una entrada en esas gradas porque es en caídas y después es la gran recta. Donde las motos alcanzan unas velocidades pues altísimas, ¿no? Más de 2.000 moteros aragoneses se ponen en marcha. Unidad Móvil quiere mostrarles qué sienten sobre sus motos. Son motos desde 8.000 euros hasta Harley's que ya pueden costar más de 30.000 euros. ¿Nacida para hacer motera? Que tiene cinco meses. Le encanta. ¿Sí? Sí, es una pasada. Lo que más estilo motero es, la chupa y es lo que más buscan. ¿No ha pasado de moda? No. Pequeña, ¿no? Nada. La gente no espera para nada. Se llaman los perros del Ebro y hermandad y respeto son sus principales valores. La moto, lo primero que produce es libertad. Hay de todo. Es una maravilla, hombre. Este mundo es bueno. Un saludo a perros del Ebro de corazón. Seguimos la estela de dos ruedas en un día en el que las motos y las ruedas son agoresas. Debe haber algún camión porque ahora empieza el doble sentido. Se congestiona el tráfico, se disfruta más por carretera. Es que haya curvas, o sea, las rectas en moto es muy aburrido. ¿Cómo las curvas? A mí es lo que estoy pasando yo. De verlo colgado de la ventanilla es. La cantidad de motos que se ven desde aquí. Qué bonita, sí. Cuando son grupos multitudinarios de motos, pues bueno, sale todo el pueblo a recibirte en primera línea, ¿no? Si eso gusta también, ¿no? Toda la parafernalia esta que llevamos, pues bueno, eso también impresiona. Nos ofrecen la posibilidad de además entrar por la puerta grande, ¿no? Está llegando ya, ¿eh? Sí, sí. Nos acompañamos en una experiencia que para la yo será inolvidable. Disfrutamos de ella. ¿Venís porque no los queréis dejar solos? No, 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 porque nos gusta, en el mundo nos gusta. Y yo el año que viene vendré con mis motos. No te acabo rindo, no te acabo rindo, que te vea. ¿Cuántos años vienes tú? Cuatro. En España somos muy pocos los que lo hacemos, no llegan a 30. Parece que estamos locos, ¿no? Pero en verdad está todo muy controlado. Es un deporte súper apasionante. Esta noche en Unidas Móvil, Aragón, sobre dos ruedas. Unidas Móvil, Aragón, sobre dos ruedas. ¡Vamos de las grandes ruedas! ¡Sí! ¡Mira, si te parece! ¡Muy bien! 9 y 10. 9 y 10. Estos están cerca. Carlicos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos. Un fin de semana en el que coinciden dos citas moteras importantes. Concentración Perros del Ebro, segunda ruta motera de Aragón Radio. El nuestro, que es la concentración, que es del que somos nosotros organizadores, pues que es un fin de semana entero. Este año, si hace buen tiempo, es posible que pasemos de 500. Empieza a llegar la gente y para esta noche esperamos cerca de 300. ¡Bien! ¡Hola! Ahora mismo acabamos de describirnos. ¿Y dormís aquí también? Aquí en el campo de fútbol tenemos ya las tiendas montadas y preparados para las fiestas. ¿De dónde venís vosotros? De Tarragona. ¿Tarragona? De 20 kilómetros más para allá de Tarragona. Es mal. Aquí es el mayor del motogrupo, es el mayor de edad. Yo sí lo hago en este. ¿Cuántos años tiene usted? Yo 67. En total estamos 13. Mañana vendrán tres más que faltan. Por motivos de trabajo y eso, pues no han podido venir hoy. A partir de aquí hasta la tienda verde. La mía es esta. Ahí está mi colchoncito, mi sábana, la mantita, el saco de dormir. Y esto la ha cosido, la ha metido una goma, va cogida al corchón. Con mi hermano. Aquí tengo yo a mis dos hijos, mi hija la mayor y mi hijo el marco. Y por ahí que se esconde está mi hijo el otro. El político. El político. Buenas. Buenas. ¿De dónde venís vosotros? De Zaragoza. ¿Zaragoza? Todo el fin de semana y falta la mitad de amigos que vienen... Mañana. Mañana. ¿De qué grupo sois vosotros? De Estilbeas, con tienda de campaña. ¿Tienda de campaña? Somos pobres, que no estamos en crisis. Hay crisis. ¿Y dónde las lleváis? En la moto. ¿Yo llevo? ¿Tú eres el más joven del grupo? Sí. La verdad es que sí. Estoy aquí con mi padre. Fue el que me inicio en todo esto. Somos todos uno. ¿Cuál es tu moto? Es esta de aquí. Una moto bonita. ¿Qué tiene vuestra moto de especial? Todas son iguales. Lo que pasa es que cada moto la prepara cada motero a su gusto. Las maletas en cada una cambia. Cambia también los accesorios, ciertas pegatinas, ciertas antenas. En los motos desde 8.000 euros hasta Harley's que ya pueden costar más de 30.000 euros. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿De dónde venís? De Igualada, cerca de Barcelona. Aquí a tope porque se va el sol, ¿no? A tope porque se va el sol y entonces nos quedamos a oscuras y no podemos montar. Hija. Hija. Y el yerno. El yerno. Y la nieta. La nieta. Está ya en la concentración motera desde pequeñita. Y ya tiene la camiseta de nacida para ser motera. Fuimos a Goday y bien, la verdad que le encanta. ¿Sí? Sí, es una pasada. ¿Y la gente qué os dice? Se quedarán sorprendidos, ¿no? Claro. A ver, es que es pequeña, que tiene cinco meses. Esta también viene con la moto. ¿También motera? Sí, con la moto en el transportín. O sea, habéis venido dos, cuatro, seis, ¿no? Sí. 30 y 30, 60. Pues nosotros lo que vendemos aquí es ropa de moto, para más motero, menos motero, con cordones, lisos. Lo más curioso que hay es esto, que es lo que más estilo motero es. 30 euros. Este pantalón normalmente vale sobre 150, 140, 130 euros. ¿Y de las chaquetas cuál es la que más se vende, de las moteras? Es la chupa y es lo que más buscan. ¿No ha pasado de moda? No. Para la señora, mire qué chaqueta hay aquí. Por talla no va a ser. O somos de pueblo. ¿Qué os parece que haya venido toda esta gente? Ah, estupendamente. Que no se quede el pueblo para animarlo. No, es pequeña, ¿no? No. Bueno, le falta un poco. Esa le falta talla. Nada. Aquí hemos pagado 35 euros de la inscripción y me parece que mañana al ayuntamiento le serán 20 o 22 euros, que tampoco es ninguna cantidad. Bueno, nosotros tratamos de personalizar lo que el cliente quiere. Es una bomber para ellos, porque ahora viene el frío. Y entonces aquí lo que intentamos representar es un poco las posibilidades que tenemos. O sea, yo te puedo mandar mi logotipo, por ejemplo, y tú lo pones en una camiseta, en un jersey, en una chupa de cuero. Donde tú quieras, unos 25 euros. Por 25 euros se hace. O sea, no es cuestión de precios, es cuestión de que uno quiera llevarlo. Ahí tiene los cubiertos. ¿La gente ya hambrienta? Bueno, la gente no espera para nada. ¿Cuántas concentraciones lleváis ya de perros del Ebro? 23. Hicimos el grupo, lo montamos entre unos cuantos amigos y eso fue en el año 90. Todo se nos va de las manos, porque realmente lo hacemos bien. Viene de toda España a comer las migas de Morsa. Nosotros lo que hacemos todo es por avistad. No lo hacemos por negocio, porque realmente eso se moriría. ¿Cuánto cuesta participar en esta concentración? 35 euros. ¿Tú eres Lucifer? Sí. Menudos motes tenéis, ¿no? Ah, al que me pusieron. ¿Por qué te pusieron Lucifer? Porque era un poco cabrocete. ¿Ahora ya con la edad menos o qué? No, más. ¿Más? Corro menos por la moto, pero soy un poco más cabrocete, porque en algo tengo que ganar. Estamos todos trabajando y como somos pocos encima, hay que currar más. Con un tique de estos, una cerveza. Pues con todo esto, para pagar todo lo que tenemos que pagar, entre seguros. Hemos tenido que poner letreros, extintores, salidas. Hemos tenido que poner cintas. El campo fútbol, todo rayas por el suelo, marcar todas las cintas. Es que es una salvajada lo que nos piden. Por ahora vemos que va bien, ¿no? La cosa de dinero. ¿Esto? No, que va. Para ir bien teníamos que vender esto. ¿Qué tiene la moto que engancha tanto y hace que os juntéis aquí tanta gente tan diferente? Pues hombre, la moto tiene... Lo primero que produce es libertad cuando la sientes. También hay respeto entre los clubes. ¿Y esa mala fama que se tiene a veces del motero, de gente conflictiva, viviendo en los bares? ¿Tú estás aquí con tu hija, por ejemplo? Sí. Tanto en la vida civil como en la vida motera siempre hay alguna persona que se va un poco de sus sitios. Pero en este ambiente aquí todos colaboramos. Hay de todo. Es una maravilla, hombre. Este mundo es bueno. Un saludo a perros del Ebro. De corazón. ¿Los organizadores también cenáis? También cenamos. ¿Cuándo toca? Ahora estamos aquí todos perros ya. ¿Cuántas horas vais a dormir este fin de semana? Pues si dormimos cinco, pues tenemos suerte. ¿En total? En total. Que vaya bien y nos vemos el domingo en la ruta motera. Hasta luego, adiós. Dos entregas. Hoy, sí, el montaje de lo que... Exacto. Dime. Sí. Siete, ocho. Muy bien. Que terminen de montar sin problema. Sergio Lara. ¿Qué tal? ¿Cuántos años lleváis aquí con la tienda de muebles? La primera generación, mi padre, fueron ya desde el 74. O sea, yo llevo unos veintipocos años intentando mantener el mismo nivel. Sergio, te hemos pillado en pleno trabajo. Tienes otra afición. Sí. Otra afición. Que es muy diferente. Muy diferente. Todos necesitamos, yo creo, tener alguna actividad distinta al trabajo diario. Y en mi caso, la afición que yo tengo es la moto. Soy motero. Moto de las grandes bandas. Donde me ves con el traje, yo soy un motero. Es algo que me apasiona. Y a veces el mundo motero parece un mundo como más heavy. ¿Es compatible ponerse el traje y la corbata y luego salir, irte con tu group motero? No tiene nada que ver. Hay un porcentaje de gente que le gusta la moto que son verdaderos ejecutivos. Cirujanos, médicos. ¿Qué prefieres, Sergio? ¿Sentarse en una silla como estas o sentarse en el asiento de una moto? Ostras. ¿Qué elegimos? En una moto, sin duda. Coger la moto y salir sin rumbo fijo, ¿no? Tengo dos hijos, dos niños. Y bueno, por supuesto, necesitas todos los días sacar adelante una familia con un trabajo, que es el que tenemos aquí. Pero lo que tenemos es una válvula de escape. O sea, el lunes abien es trabajar incesablemente para que el fin de semana, por suerte, merezca la pena. ¿Te sigue la familia en esto de la moto o no? No, no les va mucho. Uy, pues eso sí te va a parar, ¿eh? No es buena cosa. Así que el domingo por la mañana te puedes ir por la mañana a las 8 y normalmente es así las salidas que haces de moto. Te vas a las 8 de la mañana, vuelves a las 2 a comer. Y te permite luego el lunes encarar la semana otra vez con fuerza. Hola. Gracias a tu Olga, por favor. Marimit, encantada. Hola. ¿Compartes con él la que tiene la moto o no, Marimit? Pues no, no exactamente. No, ¿no vas con él el domingo? No, yo solamente circuitos cortos. Pues los estorradios de Zaragoza, pero más no. ¿O te da miedo la moto? No, porque es muy prudente. A la carretera hay que tener el respeto. Miedo no, eso sí, pero respeto mucho. ¿Y no te da cosa que los críos luego, los hijos, digan, pues como papá voy a coger la moto? Sí, de hecho ya alguna vez ha podido llevar al mayor, que ya tiene 11 años. Claro. Pero yo le digo que con 18 tendrá coche. Entonces ya se le pasa la idea de la moto. La idea es que lo uso solo para trabajar. Un equipamiento con una chaqueta de cordura que tenga durezas. Estos son elementos que en un momento de la caída te va a permitir que no sufras un daño mayor. Esto no es más que una faja. De una manera muy sencilla, sujetar la zona de los riñones. Importante, por ejemplo, el tema de los guantes. La protección también en la zona de los nudillos. Lo más importante, el casco, porque además es obligatorio. El casco integral tiene que ser con mentón. No jet, los cascos tienen que ser integrales. El jet es que no tienen el mentón, aparte del mentón. Y esto es un poco peligroso, ¿no? O sea, realmente un casco en carretera tiene que tener la posición de casco integral. Solo la visera para poder ver las botas, que tienen que tener también sus durezas, en ciertos puntos para que haya, aparte de un confort, una seguridad. Para un día es una afición un poco... No es lo más apropiado, pero... ¿Es una afición cara o no? Hombre, lo que pasa es que son cosas que te compras y te duran mucho tiempo. Si las compras de calidad y luego ya tienes una talla fija, entonces te duran muchísimo tiempo. ¿Porque este equipo cuánto puede costar entero? Pues ya va a gastar lo que quieras, 5.000, 6.000 euros tranquilamente. Un pantalón, unos 200 euros. La chaqueta, esto es una de las prendas más caras, la chaqueta puedes estar hablando de 300 euros, una cosa normal. Las botas, unos 200 euros, también una cosa normal. Un equipamiento normal sí que estás en 1.000 euros. Básico, para que todo el mundo pueda tener acceso y no le frene, 500 euros tienes un equipamiento completo. El chaleco de Tasmaños que me lo tengo que poner. Somos un grupo pequeño, nos hacemos notar. Como veis, Tasmaños o cualquier grupo de los clubs que hay en España no significa, entre comillas, pues el concepto de motero con los flecos... Vida hippie, vida hippie, vida... No, no fumo, no consumo alcohol tampoco, no bebo, es una vida sana. ¿Heredaste de tus padres el negocio de los muebles? Sí. ¿De quién has heredado esta pasión? ¿Tu padre sería motero o no? Mi padre sí, era motero, curioso. Mira, antiguamente sí que era motero, sí. Lo que sí que tenía era una muy buena moto, una BNJ 7,5, que era una gran moto en aquella época. O sea, que te hagas por las dos cosas, el oficio y la afición. La afición de la moto, sí señor, también. Me quedo con los niños. Bueno, creo que sí. Que la de los niños también es responsabilidad mía, como de ella, el mismo porcentaje. No en tanto grado, pero... Pues aquí está Olga, está en la moto, con la que nos vamos mañana. ¿Te atreves a montar en esto? Sí, sí, yo me atrevo porque lo conduces tú, no por la moto. Yo con la prudencia que has oído que mi mujer te dice que tengo, así iré contigo también. Eso es, me fío de Mariby y me fío de ti, ¿eh? Vale. Pues a ver, nos vemos esta mañana, adiós. Comienza la segunda ruta motera a Motorland. ¿Vais a participar todos en esta ruta al Cañiz? Mi papá llevaba muchos años sin montarse en una moto y este año se compró una moto y... Oye, qué chula la de moto, ¿no? La de los colorines, ¿verdad? Con el casco, con papá y mamá, ¿qué te dice? No, va en el coche. El niño le gusta mucho las motos. Y la verdad es que me da un poco de envidia. ¿De quién es esta moto tan bonita? Podría ser mía, pero tampoco es mía. ¿Quién es el dueño de esta? Esto es barato, esto es barato. ¿Ah, sí? No me lo creo. No, no, no. Es una moto de tres ruedas que se llama una Canaan Spider, una moto de nieve, moto de agua. ¿Esto es un pequeño capricho que se da a una persona? Sí. ¿A qué se dedica usted? Soy funcionario. Estoy enamorado de ellas. ¿Y quién no? Pues bueno, yo en cuanto tenga posibilidades también. ¿Puesta mucho una cosa de estas? Ya lo tengo más cerca, como también soy funcionario como él, pues a lo mejor lo tengo cerca ya. Sobre unas 20.000 o así. De 20 a 30. 20 a 30. ¿Como un coche? Sí. La casa está aquí en Zaragoza, ¿eh? ¿Ah, sí? La casa oficial, sí. ¿Esta más todavía? Sí, esta es la que vale, esta 25. Este es uno de los más cómodos, ese RT. Es para que el pasajero vaya... Esto es para hacer viajes largos, ¿eh? Pues está en Almería, Toledo, Madrid, todo lo que he podido recorrido por ahí. He sido montador y ahora hemos cambiado de trabajo porque está la cosa un poco mal, pero bueno. Esto es lo que te desconecta un poco del día a día. Tiene música, tiene calefacción. Aprovecha si quieres venderla. Tiene calefacción en los puños y luego todo esto es también calefacción. Pero se lo puede graduar. Casi el que va atrás va... Esto es como el sofá de casa, pero con el paisaje en directo. Exacto, exacto. Es mi yerno y amigos. El conducido, ahora no tengo moto, pero sí que me gusta mucho conducir. Hombre, pero la de tu marido será la tuya. No llego, soy muy pequeñita y no llego. Me encanta. Sí. ¿Qué siente uno en la moto? Es otra historia. Es como, no sé, sentirte más libre, más... Es otro mundo. Un grupo de amigos que nos gusta salir los domingos por ahí y pasarlo bien. Somos de futbol la mayoría. Aquí tengo el pequeñín del grupo. ¿Es la primera vez que venís o ya habíais venido? No, aquí es la primera vez. ¿Qué os une a los moteros o qué os hace salir los domingos madrugar para ir en ruta? Pues sobre todo en la cordialidad que hay en ruta, en las concentraciones, los almuerzos, que eso que nos vaya. Y bueno, pues también los paisajes, porque nos gusta ir a algún lado así bonito. ¿O ir al cañí sin una motivación especial? La motivación es esa, estar en el circuito. Aunque sea despático, pero darla. Bueno, acabamos de salir ya con todos los moteros. Yo creo que habrá cerca de mil moteros que hemos salido aquí de Puerto Venecia. Pues fantástico. La verdad es que seguro que han superado con creces la capacidad del año pasado. Vamos, seguro que hay mucha más gente. Eso que es un poco difícil para nosotros poder hablar con nuestra cámara detrás. Pero es cierto que la sensación es muy bonita. Lo que hemos vivido, Sergio, es muy bonito. Con todos los moteros, sus familias. Ahora nos vemos. Me lleva muy bien los primeros kilómetros y no paramos. No, no, no paramos. La cuestión es llegar en los 100 kilómetros aproximadamente en una hora. Hemos salido a las 9 y media de la mañana, más o menos. Pues 10 y media, 11, estaremos llegando a Motorland. Uy, lo que nos siguen detrás. Muy bien los días a todos los madrugadores que se han acercado ya al circuito de Motorland. Parece que el tiempo no nos ha acompañado a primera hora, pero vienen unos claros por ahí que nos van a hacer tributar. Y una jornada estupenda. Así que, todo el mundo, bienvenido a la segunda ruta bocaya de Algonradio. Buenos días, Rafa. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Animando ya la mañana desde Motorland? Bueno, intentándolo. Ahora han llegado los primeros, los más adelantados, los que salen de Huesca, Zaragoza y Terol. Llegarán un poquito más tarde, llegarán sobre las 10 y media los primeros. O sea que esto tiene pinta de que va a ser espectacular si ya tenemos algunos adelantados. ¿Dentro de una hora cómo puede estar esto? Este año pasará todo el paddock lleno hasta el final y ocho líneas. O sea que esperamos que este año por lo menos repetir. Y yo creo que incluso lo superaremos. Estamos viendo ya los trailers de motos GC, que la semana que viene es aquí el Gran Premio Motorland. Vendrán Márquez, vendrán Lorenzo, vendrá Alex Rins. Vamos a sortear dos entradas. También productos firmados, tanto por Jorge Lorenzo como por Marc Márquez. Lo que hemos preparado es sobre todo rock, rock and roll, blues. Pero bueno, que vengo preparado con todo. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué es esto? Para poder dar la vuelta al circuito. Si inscribís, os lo dan. Es como un resort. Sí, un sensor, sí. De ijar, o sea, no os habéis concentrado ni en Perú, ni en Huesca, ni en Zaragoza. No he tenido directamente. Por libre. ¿Vas de paquete? ¿Tú siempre? Sí, sí. ¿Lo conduces nunca? Me da pánico. ¿Me acompañas siempre? Nunca, es la primera vez. La primera vez que monta el moto. Oye, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Bien? ¿Se agarra bien? Sí, muy bien. ¿Dónde se agarra? ¿Dónde quiere? ¿Dónde puede? ¿Dónde puede? ¿Dónde puede? No, no, pero bien. No pensaba que iba a llover. Anda, que si no te quedas en la cama otra vuelta más. No, seguro, seguro. Que lo paséis muy bien. Gracias. Me fallan los zapatos, ¿verdad? Hola, Daniel. Hola. Oye, vaya moto que ha entrado, ¿eh? Parece de Barbie. ¿No se ven muchas así? No. ¿Mucho trabajo hoy? Pues se espera, mucho trabajo. Ojo, el año pasado estuvieron alrededor de 3.000. Este año, pues no sé, con el tiempo. ¿Cuánta gente estáis aquí para este dispositivo? De los nuestros, sé que hemos venido cuatro de auxiliares para aparcar. Y la semana que viene, con la MotoGP, que ya estamos haciendo todo por aquí, también lo tendréis completo, ¿no? Sí. ¿Tú también estás? Sí. ¿Y dónde vas a estar? Aún no me lo han dicho. No te lo han dicho. No te lo han dicho. ¿Pero habéis de cerca los pilotos? Sí, de paso que me vais, por ejemplo, estuve en el motorhome y, pues bueno, los tienes pasando a... ¿Hasta que no tendrás que estar aquí? ¿Hasta las 2 cuando acabes? Hasta las 2, sí. ¿Tú has decidido que no, que no vas a venir el paquete, sino que... Yo quiero mi moto. No es muy común ver aquí a mujeres pilotando las motos. Y mucho menos llevar la rosa. Pues la verdad es que es una afición que llevo desde mucho tiempo por mi padre y me gustan las motos, entonces conseguí comprarme una y nada, la puse a mi gusto y ahí voy. La han pintado mi padre y mi hermano. ¿Tania, hay muchas chicas moteras en Aragón? Sí, la verdad es que sí. Cuando haces concentraciones te vas conociendo, entonces está muy bien. ¿Es un mundo muy masculino, digamos? No, yo creo que ahora mismo no. Yo creo que ahora es mixto. ¿Os aceptan bien? Sí, muchísimo. Y de hecho los hombres se alegran de que haya mujeres que lleven motos. Mario, vaya Harley Davidson que tienes más bonita. ¿La cuidas como a tu novio o más? Si te lo digo, la mujer se enfadará. ¿Sí? No, pero hay que cuidarlas. Esta se llama la cerda. ¿La cerda? Por las curvas que tiene, por el culo, como las chicas de mi barrio. ¿Y cuándo la tienes? Esta desde noviembre. Vale mucho una Harley, ¿cómo está? Pues esta de los 19 para arriba. ¿Nuestras ruedas son tremendas? ¿Se agarran bien en un día como hoy que había agua? Sí, porque va a ir despacito. Entonces, lo que pasa es que los que somos torpes tenemos que llevar la rueda grande, porque si no nos caemos en las curvas. ¿Te has venido solo? No, he venido con los coleguillas. Tienes que tener una mujer comprensiva. Eso es lo primero. Y espero rodar hasta los 60 y todos. Hay moteros mayores, ¿eh? Sí. El otro día en un tríquer leí yo que cuando te haces viejo eres demasiado viejo para ir en dos ruedas y demasiado cabezudo para ir en cuatro. Ya lo quisiera al muchach de mi barrio. 57, 138, 536. ¿Mucha gente lleváis hasta ahora? Tiene que llegar mucho porque todavía es muy pronto. O sea que... La llegada es muy escalonada, ¿verdad? Sí, poco a poco. Los datos personales, un teléfono de contacto y si quieren dar la vuelta al circuito. Hay una concentración aquí y daremos una vuelta por el circuito. ¿De dónde vienes, Noel? De aquí. ¿De Alcañí? Sí. Pero yo te veo muy preparado. Mira qué botas llevas y qué... ¿Tú igual haces motocross? Sí. ¿Desde cuándo corres tú, motocross? Desde los cuatro años. ¿Desde los cuatro años? ¿Has ganado algún premio ya? Ninguno. ¿Pero lo ganarás? Sí. ¿Por qué te esfuerzas? ¿Qué botas te gustan? Las que cobran en el gran premio. ¿Cuál es tu piloto favorito? Valentino Rossi. ¿Qué tal está? ¿Qué? ¿Está rico? ¿Mejor el pan o lo de dentro? Todo igual. ¿Dos bocatas para ti solo? No, otro para la pareja, con la novia. ¿La moto la llevas tú? Sí, claro, ella no quiere llevarla. ¿De dónde vienes? ¿Con ese acento? ¿De Cataluña, de Tortosa? ¿De Tortosa? ¿Ya ha salido por ti esta mañana para ir aquí? Sí, a las ocho y media o así. ¿Cuál es el aliciente de un encuentro como este? La gente, el ambiente, haces amigos y es muy bonito. Es el fin de semana, pero de lunes a viernes, ¿cómo es tu vida? ¿También con la moto o no? No, con los furgonetos trabajando. ¿Entonces sobre cuatro ruedas? Sí. ¿Tu máximo ídolo en las motos tienes? Mar Marquez. Mar Marquez. ¿En cambio, tú te pareces a Valentino? Ay, ay. Espero que no llueva. Tiene pinza de que puede llover, ¿verdad? Debe haber algún camión, porque ahora el pie da el doble sentido. Vale. Esto es debido a que de dos carriles pasamos a uno. Inevitablemente se congestiona el tráfico, se disfruta más por carretera. Una moto, lo que gusta es rutear, que se dice, que haya curvas, o sea, las rectas en moto es muy aburrido. ¿Cuánto las curvas? A miedo al que estoy pasando yo de verlo colgado de la ventanilla a él. Vamos tranquilos. Motorista que estaba guardando, que es de la organización. Los coches que se incorporan a la autovía lo hagan con cuidado para no atropellar a los motoristas. Es más peligrosa la ciudad que la carretera, también te digo. Y cumples las normas, claro, si vas corriendo, la carretera es más peligrosa. La cantidad de motos que se vende de aquí. Qué bonita, sí. Llevamos unos 30 kilómetros los recorridos. Y bueno, nos queda como unos tres cuartos de hora o 35 minutos. Y vamos muy bien. El grupo sigue, las motos siguen agrupadas. Pasas normalmente por las travesías de los pueblos y los que viven en los pueblos, vaya, se asoman a las puertas de las terrazas siempre controlando quién pasa. Y cuando son grupos multitudinarios de motos, pues bueno, sale todo el pueblo a recibirte. La moto es un poco la reina de la carretera. Sin duda, sí, lo es. Pero bueno, es el placer de no tener ventanillas en los cuatro lados de la cara y disfrutar del viento, de la naturaleza, pues casi en primera línea. Si eso gusta también, porque te vean que vas en la moto, vas todo equipado. La gente debe pensar, bueno, esta gente cómo tiene que prepararse, con los guantes, toda la parafernalia esta que llevamos, pues bueno, eso también impresiona. Saliendo ahora de la travesía de Quinto y bueno, vamos a volver a la marcha. Quinto y bueno, vamos a volver a la marcha. Buenos días, Carlos. No habéis madrugado mucho, ¿eh? La noche es un poco larga. Porque nos importa lo más próximo. ¿Cuántos habéis tenido? Más de cinco. Y esta gente tiene que volver y nos han venido de todo España. Una concentración ya con mucha solera. La gente, todo el mundo dice que ¿por qué vas? Porque me lo paso bien. ¿Qué tal? Buenos días. Ya se está animando muchísimo. Sí, la verdad es que sí. Bueno, ha sido el goteo constante. Desde las 10 de la mañana ha empezado ya a llegar gente. Aquí lo que estamos haciendo es darles el regalo, que es una funda para el casco. Dentro lleva información de los distintos colaboradores de este evento y también un ticket para que puedan coger el bocadillo, la bebida y sobre todo participar en los sorteos. ¿Los moteros es gente que escucha la radio? Parece que sí, porque de hecho, ya veis. Hola, buenos días. ¿Qué te venís vosotros? De Utrillas. ¿Y se venís un montón? 15 o 20 motos hemos de venir. 15 o 20 motos. Es el campeón que pasamos. Pero tienes que poner la pulsera, ¿vale? Vale, de acuerdo. Somos un grupo que hemos creado este año. Llamamos Alamarchica, Villa de Utrillas. Alamarchica. Alamarchica. A ver, aquí lo apretáis. Yo soy el presidente del grupo y en Socos estamos concertando. Queremos preparar concentración en el pueblo. Si podemos hacer algún baño almuerzo también. Tienen una forma de sacar la moto en invierno. Cada fin de semana, si fin de semana no, se va saliendo a los baños almuerzos. Pero buena pinta. Ay, bueno. Hemos venido casi todos con las mujeres. Ahora se ha aficionado. ¿Tenéis hijos que también tienen afición por la moto? La pequeña está ahora sacándose el carnet. ¿A qué os dedicáis? ¿De vuestra vida habitual? Yo trabajo en una fundición y ella es carnicera. Trabajo en el árbol de la tijera. Uno, seis motos. España, que está hecha por motorista para motoristas. Tú estás así, has tenido un accidente de moto. Se acercan, ¿qué te ha pasado con un poco de recelo? Simplemente con vernos, yo creo que ese anclaje emocional que toca los sentimientos, yo creo que ya conseguimos, sin cambio de actitud, ahora es un riesgo innecesario. Lo bonito de viajar en moto es disfrutar del viaje y volver forma parte del viaje. ¿Cuándo ves este parking con tantas motos? Si te digo la verdad, siento ganas de llorar, nostalgia, llevarlo en la sangre, haber dedicado toda mi vida, tanto de mi familia como yo, como mis hijos, ahora mi hijo está corriendo en este momento, pero por otro lado, tengo una satisfacción enorme de ver que se hacen cosas en Aragón por las motos, es como una mezcla de sentimientos. Yo a mí esto me llena, a mí me emociona mucho, me llena, me emociona mucho, sí. Ver tanta gente tan diferente, con estéticas tan distintas. Completamente distintos unos de otros, pero todos con el mismo... Espíritu. Yo la llevo ahí, no sé decirte exactamente lo que es, tú tienes una avería con la moto y dejas tu casco en el suelo, la primera moto que pase va a parar. ¿No has visto al cruzarnos que siempre te saludo? Sí. No hay, hay muy poquitos que pasen y no te saluden cuando vas con la moto. Esta es mi niña, es mi negra, tengo a mi morena que está por ahí y a mi negra que está aquí. Mi padre de hecho decía que si sus hijos hubieran nacido con ruedas, hubieran sido felices. Ahora que no nos oyen, ¿cuál es la mejor? La mía. La que más corre es la llababusa, aquella roja. Sí. Pero la mejor la mía. ¿Y la más cara? Pues no sé decirte, es el BMW. El equipaje pues para llevar 1.500 euros encima de cualquier manera. ¿Y tu mujer otros tantos? Sí, tú lo vas haciendo poco a poco. Este año vengo con toda la ilusión de dar la vuelta al circuito. Rosa Pellicero, directora de Aragón Radio, un éxito total, ¿no? Pues inscritos hemos estado rozando los 2.000, pero ha habido mucha gente que se ha incorporado, incluso de otras comunidades autónomas, y en este momento superamos con creces, cuando todavía está llegando gente en las 3.000 motos. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y que sigamos creciendo año, Rosa. Muchas gracias. Oye, aquí uno viene a ver o a ser visto. Lo digo por... Para dos cosas. Los cambios que ha hecho la moto, ves, cambias el... ¿Esto qué es? La antena, la radio. La truñeas un poco, le pones fotos chorradas para que digan, ¡hala, qué bonita estás! Las motos más caras, las BMWs, ¿eso es verdad o no? Yo que la veo que la tienes, ¿sí? Sí, bueno, y las cargas. Le voy a echar dinero y no hay... no saco sin fondo. Una moto como esta, ¿cuánto puede costar? Pues esta 20... a partir de 20.000, 22.000. El fin de semana es cogértela en moto y que te déla en la cara. ¿Esto es una afición Oscar o una pasión? Las dos cosas. Aunque ya se está convirtiendo en pasión más que en afición. Tendría yo 15 años que empecé con una moto pequeñita, y poquito a poco, poquito a poco, va subiendo en moto, lo va subiendo de moto y al final... ¿Tiene dos años? Pero bueno, como dice mi mujer, es la última, ¿verdad? Y la organización del PADOC y seguridad, un montón de cosas aquí, venga. No tengo yo datos a dónde cuántos habrán llegado, pero yo qué sé, seguro que 3.000 motos tenemos aquí metidas. La mayoría de la gente, pues sí, de nuestra tierra. Mucha fiesta. De todos los colores y de todas las cilindradas, de todas las edades. Y ahora nos vamos a ir poco a poco hacia la entrada, que va a empezar a dar la vuelta al circuito. Ambientazo, de cara a MotoGP. Esto sí que es calentar motores. Entramos por la puerta principal. El fin de semana que viene, en la carrera, este acceso estará restringido solo a quien haya pagado una entrada de PADOC, a personalidades, a los propios equipos de las escuderías. Así que de esta manera, el fin de semana anterior nos ofrecen la posibilidad de además entrar por la puerta grande. Ahí, ahí. Está llegando ya, ¿eh? Sí, sí. Estos son los de la organización de MotoGP. Probablemente no ha llegado todavía ninguna escudería. Hola, ¿qué tal va? ¿Viene desde allí? En el gallito de menos. Hombre, usted lo ha tenido fácil. Nosotros venimos desde Zaragoza. Cantidad de motos, ¿eh? Bueno, Sergio, ya hemos llegado. Es emocionante también llegar y ver tanta, tanta motos. Además, el tiempo nos ha respetado. No ha llovido, con lo cual es fantástico. El día va a ser genial. Así que todas las motos perfectamente alineadas, una detrás de otra organizadas para que luego la salida sea cómoda. Yo me bajo aquí. Vale. Vale, te dejo que aparques. Venga, hasta ahora, Sergio. Esto es comodísimo. Esto, vamos, es lo más de lo más. ¿De Barcelona? De Barcelona, de Viladecán. Viladecán. Hay pocas porque el precio se dispara. Entre 25 y 30 mil euros. Y aparte todo, empiezas a ponerle extras. Si estás toda la semana trabajando, lo que te gusta cuando sales un fin de semana, pues es reunirte con la gente y pasarlo bien. Con comerciantes. Una tienda, una tienda, una ferretería. ¿La estás limpiando ahora mismo ya? Porque ha llovido y si no se enrubinan y hay que cuidarla un poco porque todo vale mucha pasta. Que se vean bonitas. Un de solos es lo que vamos dentro y lo que disfrutamos de ella. Lo mejor, nos quitamos años. Éramos de minifalda, taconcitos, muy pijas y ahora mira cómo vamos, es un desastre. Pero muy bien. Pues hay que cortar mucha chuleta, ¿verdad? Chuleta, pero bueno. Hay que hacer en la vida cosas que merezcan la pena, ¿no? La verdad que sí. Las etanis de la comarca de La Noya, Lérida y Barcelona. Y se pica uno por las motos, por esta moto que es chula, tal, o no? Sí, te lo miras, pero nosotros somos del custo, no somos de correr. Nosotros vamos a nuestra marcha a disfrutar del paisaje, a viajar y a pasárnoslo bien. Ahí estamos, va. ¿Cuánto cuesta llenar un depósito de estas motos? Pues 17 litros, depende luego de lo que nos quita. Depende de lo que vaya, 15, 16, 20. 20 euros. ¿Y para cuánto tenéis? Pues esos 150, 170 kilómetros. 200, 250. Es que la de este más pequeña. No, esta que no salga. ¿Venís porque os gusta o venís porque no los queréis dejar solos? No, 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 porque nos gusta. Porque no nos gusta. Y yo el año que viene vendré con mis motos y el año que viene ya no vengo de paquete. Saca el gorrino, ¿eh? Saca el gorrino. Saca el gorrino, que se vea. Venga. Chao. Chao. Alonso, Rodrigo. ¿Tenéis moto y todo? Sí, sí. Pero, ¿dónde? Ay, en esa fila. Vamos, que quiere el chico. La moto desde los tres años que se la regaló su tío David. Eso ha hecho que siempre haya tenido mucha afición por la moto. Es la tercera que tiene. Rodrigo, ¿cuántos años tienes? Tienes diez. Es que mi tío me ha apasionado. ¿Cuántos años hines tú? Cuatro. ¿Y a ti por qué te gustan las motos? Y porque mi padre, ¿eh? ¿Porque a tu padre le gustan? ¿Te ha aficionado? Sí. ¿Y te pesa el casco? No. No. ¿De dónde sois vosotros? De aquí, de Alcañiz. Pero ver despacio, no porras mucho. ¿Te haría ilusión que llegara algo? Pues sí. Lo que pasa es que es muy difícil, ¿no? Como ser futbolista bueno, todas las cosas. Son muy difíciles. Es lo mismo empezar con cuatro años que empezar con veinte o cosas así. Hoy estamos grabando la ruta, pero en realidad esto es dar vida a la ciudad, de hacer que los niños se entusiasmen por la moto. La ciudad de motor Alcañiz le ha dado mucha vida. ¿Hoy esta gente dejará dinero en Alcañiz? Sí. No sé cuánto, pero dejará mucho dinero, porque quieras que los dos almuerzan, comen, toman cervezas, mecánicos, y eso salen a cenar por las noches por Alcañiz y le dan vida. El ambiente que ya se va viviendo en la ciudad. Mira, ya tenemos al chiquitico aquí que no quería él no aparecer con su moto. Es que son cuatro años. Bravo. Gracias. Y el número premiado es... Este es de los puntuales, ¿eh? 11 entradas para acudir al 15. Hay muchos que se dan 10, este es el que me tiene que tocar aquí. Lo daba con la inscripción. Cero pesetas. Cero pesetas. Aquí hoy todo es gratis. Gracias Aragón Radio. Lo importante es estar aquí con toda esta gente. Claro, claro. Para estar aquí y esto que se comente mucho más. Este año, la verdad, que está muy bien organizado, ¿eh? Ha ido todo muy bien. La ruta muy bien, la gente muy tranquila, que no es importante. ¿Cómo se llama lo que hacéis? Porque vosotros tú eres corredor de moto, ¿eres motero? Sí, bueno, esta modalidad se llama Stun, que viene del inglés tigrecio, como acrobacia o algo así, ¿sabes? En España somos muy pocos los que lo hacemos. No llegan a 30. ¿Y tenemos un turolense? ¿Tú eres de Calanda? Sí, bueno, soy de Barcelona, pero llevo 10 años viviendo en Calanda. Es como si fuera ya de Calanda. Mi abuela nació aquí y, bueno, es como si fuera de aquí. Si me siento más de aquí que de allí, la verdad. Parece que estamos locos, ¿no? Pero en verdad está todo muy controlado y si es práctica, práctica. Y aparte es un deporte súper apasionante y espectacular, ¿no? Ya lo ves, aquí mi compañero Raúl es una pasada, un showman. Es el segundo año que estamos aquí y esperamos estar muchos más. ¿Os pagan? ¿Es una afición que se paga? ¿Diguis de esto? Bueno, la verdad es que, claro, al ser muy poca gente, pues hago un show por aquí y otro show por allá. Y algo va recogiendo, ¿no? No da como para vivir, pero sí es mucho más fácil llegar a cobrar algo que en cualquier otro deporte de motor, que hay muchísima más gente. ¿Te dedicas a otra cosa entre semana? Sí, tengo mi propio negocio con excavadoras y tal. Esto me gusta muchísimo y, claro, a poco dinero que saque de esto, pues... ¿Cuánto entrenas? Pues la verdad que yo entreno muchísimo. Suelo ir aquí en el karting, estoy por lo menos dos o tres días a la semana, voy. Estoy dos o tres horas, noto que voy progresando mucho. Mira, es espectacular. Yo aquí lo tengo súper bien, al vivir en Calanda, los Motorland tienen las instalaciones para venir a entrenar. Hay gente que domina mucho más que yo y que tienen que estar entrenando por ahí de extranjes un poquito, en polígonos y demás, porque no hay sitios habilitados para esto. Aquí voy a perder unos cuantos kilos, ya llevo unos cuantos, ¿eh? Bueno, gracias. A vosotros. Hasta luego. Sergio, que te he abandonado por la mañana para que disfrutases ya, por fin. ¿Qué tal te has pasado? Muy bien. ¿Tú también has disfrutado? Mucho. Y ahora nos queda lo mejor. La vuelta al circuito. Todo ha ido perfecto. Hemos almorzado, he visto a gente de la organización. Notar que por ese circuito van a pasar los grandes de la moto, pues hace bastante ilusión, la verdad. Pues venga. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Yo no he estado nunca adentro, ¿eh? Bueno, pues ya verás. ¡Que me falta el cámara! Estos son los boxes donde estarán las escuderías, ¿no? Así es. Y aquí estarán todos los grandes de la moto. Bueno, aún tenemos algunas módicos, está muy bien. No sé cuántos kilómetros es el circuito. Cinco kilómetros y medio me parece que son. Con una diferencia de altura de 40 metros. Ahora estamos subiendo a la parte más alta del circuito. Adiós, Rodrigo. Adiós, Alonso. Estamos yendo a 30 kilómetros por hora. Normalmente este tipo de circuitos en la GPE, por aquí están yendo a unos 120 kilómetros por hora. Aquí reducen igual a 80, 70, 80, ¿vale? En esta curva. Esta es la Chicano, una de las curvas más divertidas del circuito Motorland. Todo el mundo prefiere cogerse una entrada en estas gradas, porque es en caída, es en pendiente de caída. Y después es la gran recta, donde las motos alcanzan unas velocidades altísimas, ¿no? Y entonces esta es la mejor de las curvas. Esto es el circuito. Hemos recorrido cinco kilómetros. Ellos dan unas 57 o 50 vueltas son, me parece, en un minuto 30 segundos. Nosotros hemos estado siete, ocho minutos. Las líneas blancas que hay dibujadas en el suelo son las donde los pilotos se ponen en su posición de salida. Si vamos a ver las primeras tres líneas, pues sabes perfectamente que va a estar Marc Márquez, que van a estar los grandes, ¿no? Y tú te puedes parar ahí y decir, bueno, pues habrá aquí un gran piloto. Un placer compartirlo contigo, Sergio. Gracias, ¿eh? Gracias a ti. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!